El programa de 27 mil despensas, el costo que habían anunciado ellos era de 459 pesos la despensa. Cuando se cotizó por parte de nosotros, en los centros comerciales, por ejemplo, Chedrado y Selecto, que es uno de los centros comerciales más exclusivos de la ciudad de Puebla, esas despensas tenían un costo de 289 pesos.